Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega el Gran Premio Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Torneros, Fasaroli y Juan Manuel López. Domingo, tres por Star Plus. Suscríbete ahora. Será el momento de irnos. ¡Gracias! 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 ¡Pelota de izquierda! ¡Centro que va! ¡ Krystalo que va! ¡Se la sacan de encima! ¡Jacias quiere saber nada con la pelota! ¡Cuéntese algo! Monroy Le pide a los jugadores y analiza que sumen pases en la mitad de la cancha que vaya de derecha a izquierda, de izquierda a derecha hacia el predio del técnico rechazo largo a colocar señoras y señores lo que acaba de perderse es un jugador que le pega seco a la pelota sus remates son muy potentes y los defensores lo saben así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear que abre juego por la izquierda Nicholson que lindo cierre que rápido por favor limpia el pelotazo largo tocándola para la derecha abre juego pero un gaño pasa Changi Herrera que abre juego a la derecha Changi Herrera se le tira encima correcto no 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 Va sacando la pelota hacia atrás. ¡Atenstiró! Otra vez repite acción. Sensacional atajada. ¡Qué reflejos! ¡Qué va reventando el balón! ¡Así metiendo largo! ¡Colocar! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Pero qué libre lo dejaron. Increíble un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. El fastidio que debe tener el técnico rival. No lo cerró nadie. Tuvo todo el tiempo del mundo para definir. 1-0 está el partido. 1-0 está el partido. Agarró hacia afuera. ¡Qué jugada! ¡Cómo está completamente habilitado! Ese pase fue espectacular. ¡Qué forma de desperdiciarlo! Jamaica está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Ese bien en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. Antonio se va arrimando. Antonio. Asatando el balón. A dividir. Largo envío. Aquí el cambio de frente. ¡Gente Lerrida! ¡Billo! 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 Nicholson. Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. Allí metiendo largo la marca en el camino. El tiro largo. Limbikiza ahí pensó que picaba le faltó un poco de precisión al pase pero la idea era buena balón largo el tiro largo lleva levantando juego, no hay nadie Limbikiza largo envío Palme abre fuego ahí está y en ese lo pio señoras y señores al final fue un buen remate si convertía estaríamos hablando de un golazo limpia marco de B.A. Corner nuevo tiro de Kina Nicholson en el caso cierre justito buen cierre allí va y el árbitro marca el final señoras y señores no hay más tiempo para esta primera parte está ganando un tanto contra 0 sí un muy buen primer tiempo agradable parecía que lo pasaba por encima que el gol iba a ser el punto inicial un lindo partido un lindo primer tiempo un lindo primer tiempo lo compartimos con todos ustedes quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad el equipo no jugó bien aunque la diferencia sea mínima está perdiendo justificadamente la orden del juez el segundo tiempo en marcha Jamaica todavía tiene 45 minutos por delante lo peor que puede hacer es desesperarse tiene que jugar con paciencia con intensidad y con mucha inteligencia la pelota robada viene al centro viene aquí cortada Chanky Herrera va sacando el balón a dividir la pelota larga la pelota para él va rechazando largo Chanky Herrera pelota a la izquierda se apuró limpio Kiko Palmer Antonio intenta salir lo van acorronando de a poco es lógico es un jugador que ante el mínimo espacio te la manda a guardar no pueden dejarlo jugar con libertad limpia va sacando el balón a dividir el lateral que tiene que hacerse abriendo el juego por ese lado Nicholson Antonio Jamaica no logra hacerse con la pelota así se le va a complicar todavía más Chanky Herrera largo envío Villa Pino Bernard intrigando dice balón offside marcaron mientras las modificaciones no anda la pelota al lateral Billa se está habilitando y está golazo gool se durmieron zaguero arquero y compañía señoras y señores ya tienen una ventaja de dos goles cuántas condiciones tiene este jugador controla una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio sorprendió a todos estiraron la diferencia a dos goles el equipo está muy sólido ahora manejando a su antojo el ritmo del partido lanza lanza Villa Villa abre juego traba gana bueno se caía de maduro dominando la pelota levanta la cabeza la pelota robada así es imposible elaborar una jugada para llevar peligro necesitan mejorar muchísimo la precisión de los pases va tomando el balón lo mueve Justito que fue quien lo habilitaba corriendo por el sector derecho allí el pelotazo frontal ojo con esta atención a sacar el balón a dividir chanke le ruina aquí a dividir aquí cortaba Johnson se la pesica justito traba gana allí cortaba limpia Antonio allí va mette el pelotazo largo Valmey va levantando fuego Antonio la derecha va tocando largo pilotazo Palmey de Cordova Rey Palmey Palmey justito buen cierre señoras y señores estallido final en el estadio no merecieron perder lo saben los jugadores lucharon hasta el final y lo vieron todo pero no pudieron conseguir ese resultado que querían y esta es la torre creo que tanto el rendimiento como el marcador se pueden resumir en una sola palabra impotencia la falta de definición siempre se paga